Bueno, ya está Carmen Pizano en la línea telefónica para que nos platique cómo terminó la rueda de prensa del procurador Carlos Amarripa, los temas que se abordaron, parte de ellos los vimos aquí en directo, los relacionados con la denuncia y el juicio, el inicio, o la solicitud, mejor dicho, de un juicio de procedencia para desaforar a Bárbara Botello. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, las mando? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio por comentarte que venimos apenas regresando de la Procuraduría de Justicia, se convocó a una rueda de prensa con el procurador, como ya es costumbre, no se dio a conocer el tema, y hasta que estuvimos ahí... ¿Les gusta el misterio, verdad? Sí, hasta que ya llegó, estuvo acompañado de Navigio Gallardo, el que es el fiscal responsable de perseguir los delitos relacionados con corrupción. Y bueno, ahí dio a conocer, me parece que en los datos nuevos, Arnoldo, primero está el de la detención de dos personas involucradas con estos presuntos ilícitos. ¿Dos personas? Dos personas. Escuchábamos en el video de una, un proveedor, un apoderado y una empresa en la Ciudad de México, son dos, platícame. Sí, bueno, habla primero de dos personas, uno es esta persona, el representante legal de una empresa, no dijo cuál, y la otra persona se detuvo hace algunos días porque el representante de la empresa se detuvo el día de ayer en la Ciudad de México y el administrador de esa misma empresa fue hace algunos días, no precisó cuándo. Entonces son dos personas las que están detenidas, también hablaba de dos órdenes de aprehensión, todavía a la espera de que se puedan cumplimentar en este mismo caso. ¿No dijo a qué dependencia correspondían los contratos de estas empresas fantasmas? Porque entiendo que había en el DIF, había en la tesorería. Es para el tema de, bueno, bueno, es en el tema de prevención del delito. Prevención del delito. Ajá, de unos cursos que se iban a dar a datos. Sí. Que incluso había una persona ya sujeta a proceso por esta causa. Yo creo que debe ser uno de los que él mencionó. Ya ves que le encanta dar vueltas al procurador nada más en sus declaraciones. Pero debe ser esa persona que ya está sujeta más. Este nuevo representante legal de una de las empresas que es el que se detuvo el día de ayer. Dio su nombre. Si mal no recuerdo era Óscar Olvera, que no me dio oportunidad de anotar porque estaba haciendo una transmisión en vivo, pero bueno, ahí compartiéndolo con el auditorio. Si mal no recuerdo era Óscar Olvera, la persona que fue detenida, que incluso el procurador señalaba que tiene varias identidades esta persona, que se hacía pasar como el representante legal de una de las empresas. Y bueno, comentarte también un dato importante. Me parece, no se me ha dado a conocer por cuánto se le está acusando a Bárbara Botello, cuánto es el daño al erario. Bueno, escuchaba yo lo de un millón quinientos mil pesos. Exacto. Sí, un millón quinientos mil pesos, pero hasta el día de ayer todavía se manejaban varias cifras. Hoy lo que da a conocer Carlos Amarripa es un millón y medio de pesos. Y el delito que se le pretende imputar a Bárbara Botello, porque bueno, hay que esperar a que se haga todo este proceso del desafuero, como diputada federal todavía tiene este privilegio. Y por este, el delito que se le quiere imputar es el peculado, que la pena es de dos a diez años de prisión, de acuerdo a lo que mencionó el procurador de justicia, Carlos Amarripa Aguirre. Y bueno, no sería el único proceso en un momento dado, pero es el único por el que se pide el desafuero hasta este momento. Sí, 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 sí. Si se le lograra desaforar hipólicamente, le podrían fincar otros procesos posteriormente, ¿no? Supongo. Así es, así es, Armando. Y bueno, ya él hacía el recuento de que desde octubre del dos mil quince, cuando sale, cuando se inicia la auditoría integral del municipio de León, bueno, no, perdón, cuando sale el resultado de la auditoría integral de León es cuando inician con la investigación, que finalmente da para que tengan los elementos la Procuraduría de Justicia del Estado para solicitar el desafuero de la diputada priista Bárbara Botello Santibáñez. ¿Quién sería el otro detenido, Carmen? ¿Tienes el dato? ¿Tampoco? No, 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 no lo dio a conocer, incluso ni la empresa, Armando. ¿Y en qué cerezos estarán detenidos? ¿Perdón? ¿En qué centro de detención? Están en León. ¿En León? Eso sí, es único que incluso el que ayer se detuvo en la Ciudad de México ya está en el cerezo de León. ¿No comentó qué suerte espera de las solicitudes afuero? ¿Cuánto tiempo? ¿Que si en la cámara le dijeron algo? No, 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 en esa parte no se le cuestionó, Armando, al Procurador de Justicia sobre los tiempos para que pueda terminar con el proceso. Muy bien. ¿Algo sustancial, adicional, en el tema Bárbara Botello? Dentro del tema Bárbara Botello creo que no, Armando, bueno, pues nada más se le estuvo ahí dando vueltas un poco, porque para sacarle la información al Procurador estaba un poco complicado. Escuchaba que dijo que hay órdenes internacionales ya contra Roberto Pesquera, que está fuera del país. Así es, sí, esa es información que incluso ya se había dado a conocer, que está considerado prófugo de la justicia, que ya tiene el reporte con Interpol para que puedan, pues bueno, detener al extensorero de Bárbara Botello, Roberto Pesquera, y que es una de las personas que está involucrada también con todas estas irregularidades dentro de la administración de la periodista. Bueno, y aunque no era el tema central, aprovecharon para preguntarle del famoso grupo armado que hay en redes sociales ahora, pues es la noticia. Sí, del cártel este, bueno, que nace o que se da a conocer a través de redes sociales, desde ahí hay un cártel que se conformaba aquí en Guanajuato, y se le preguntó, pero igual muy, muy, muy... ¿Evasivo? Con evasivas, el procurador, pero prácticamente... Porque el gobernador en León dijo de eso, va a hablar el procurador más tarde, entonces tampoco habló. Habló, pero muy poco, yo te lo podría resumir en que está invisibilizando este cártel de Guanajuato, solamente señala que él lo conoce a través de las redes sociales, como nosotros lo conocimos, se le cuestionó en reiteradas ocasiones si se está, si tienen alguna investigación abierta por delitos que pudieran estar relacionados con este cártel, porque a veces cuando hace presentaciones al procurador le encanta decir, está relacionado con tal o cual cártel, bueno, las ejecuciones o detenciones de arma o de droga, y en esta ocasión dijo que investigaciones hay muchas abiertas de muchos casos, pero que a ellos no les toquen... ¿No le preocupa que se exhiba un grupo armado con esa capacidad de fuego en Guanajuato? Digo, incluso habría que saber si eso no es Guanajuato, pero de esto no dijo nada. Nada, nada. ¿Ningún mensaje de tranquilidad a la población? Nada, nada, nada. Ahí le estuvimos insistiendo, y bueno, su respuesta fue que en Guanajuato se trabaja por la prevención y también por la procuración de justicia, y que él conoce a la cártel a través de las redes sociales, como tratando de minimizarlo, de invisibilizarlo, no dando la importancia al tema Rondo. Bueno, pues, qué lástima. Un poco productiva la rueda de prensa, Lodevaro Arautello ya sabía, las detenciones, pues, mientras no se tenga claridad de quiénes son, no se trata precisamente de peces gordos. Vamos a ver cuánto tiempo le dura al gobierno de Miguel Márquez la posibilidad de mantenerse en primeras planas con esta noticia. Bueno, Carmen, ¿algo más? Bueno, pues nada más, se le insistió a lo del procurador, si va a dejar la Procuraduría de Justicia... Ah, como hizo Raúl Cervantes. Ajá, como lo hizo Raúl Cervantes. No, hombre, ¿y qué les dijo que para nada, no? A nivel nacional, pues, él, mire, es que siempre se va por la tangente, ¿no? Él argumentaba que no había una reforma todavía en Guanajuato para poder ver la convocatoria para el fiscal general. Entonces, le debatíamos que sí, que ya existe una reforma, lo que no se ha dado es la declaratoria constitucional para que entre en vigencia la Fiscalía General del Estado, pero la reforma legal ya está. Él nada más se le invitaba a decir, no, no hay ninguna reforma. Yo no conozco ninguna reforma, no hay ninguna convocatoria para fiscal general. Entonces, así es como responde Carlos Amarripa ante los cuestionamientos sobre los cárteles, sobre... Sobre sus aspiraciones. Y, pues, ya, en resumen, eso fue lo que se dio hoy a conocer en la Procuraduría. Me parece que lo más importante o lo novedoso son estas órdenes, estas aprehensiones, estas dos órdenes de aprehensión, y que tenemos la certeza de por cuánto daño al erario se le está costando a Bárbara Botello, que es un millón y medio, porque no se habían dado a conocer ayer las cifras, aunque los diputados panistas, ¿no?, con su dirigente municipal, Alfredo Lins, salieron a presumir esta acción del gobierno del Estado. Y dejaron correr la versión de que eran 500 millones, 87 millones, terminamos en un millón y medio. Así es. Bueno, muy bien. Pero no está politizado. Gracias, Carmen. Gracias, Armando. Hasta luego. Buenas tardes.